Se está convirtiendo en una costumbre. Voy a cambiar las normas de cuánto tenemos que esperar a Jamie cuando venga a casa para la cena. De eso nada. ¿Sabéis algo de él? Lo siento, chicos. Siento, Dios mío. Ya era hora. Vamos. Jack, ¿puedes poner un plato más? Sí, claro. ¿Qué ocurre? No tengo ni idea. ¿Has traído compañía, chaval? ¿Qué ocurre? Hola a todos. Hola. 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 Agente Yanko. Hoy será Eddie, papá. En realidad, no es que sea Eddie solo hoy. Desde esta mañana, la futura esposa de Jamie Regan. ¿Qué? ¡No me digas! ¿Estáis de broma? ¡Qué bueno! ¡No la buena! Así se hace, chicos. Tu sombrero, tío Jaili. ¡Qué oportuno! Pero qué buena noticia. Si tú no sabías. Yo no sabía nada. Vaya. ¿Quién iba a decirlo? Francis. Felicidades. Gracias. Vaya. ¿Verdad? Desde esta mañana. Así es. Vaya. Sí. Bueno, sé uno de los regalos de boda que vas a recibir. Elegir la comisaría a la que quieres ir. Vaya, papá. Es el sueño de toda novia. Oye, solo lo digo. La verdad es que nos gusta mucho en la que estamos ahora. Pero sabéis que no podréis seguir trabajando juntos. Bueno, eso es lo que pensábamos, abuelo. ¿Pensabais? Lo dimos, por supuesto. Pero lo miré. Y no hay nada en la guía de patrullaje ni en ningún libro de ese tema que diga que los polis casados no pueden ser compañeros. ¿No lo pone? No. Ahí va. Pero sabía que papá y tú estaríais a favor de esa regla, aunque no fuera una regla. Pero la regla tiene muchísima lógica. ¿Por qué? Bueno, una pareja trabajando como compañeros puede crear conflictos. Sí, pero... Pero... Escuchadnos. Si dos personas se hicieran el juramento que nos vamos a hacer, seguirían siendo buenos compañeros. ¿Qué tipo de juramento? Los votos que ya nos hemos escrito. ¿Qué habéis escrito ya en los votos? Vale. Ella llevaba tiempo preparándolos, así que... Resulta que igual que tú. Empieza. Yo siempre te protegeré. Si caes detrás de mí, te esperaré. Tendré tu respeto. Y te respetaré todos los días de nuestra vida. Seré tu scout, tu guarda nocturno, tu caballero. Tu médico, tu capellán en nuestro ejército de dos. Sin retirarnos ni rendirnos. Sin retirarnos ni rendirnos. Sin rendirnos. Puedes contar conmigo. Y tú también conmigo. Bienvenida a nuestra familia. Gracias. Papá. Muy bien. Bendecimos la mesa. Bendice, Señor. Estos dones que estamos a punto de recibir, fruto de tu generosidad. Gracias, Señor. Amén. Bendecimos. 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 Bendecimos.